qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro alguno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar otro hot wheels y se trata precisamente de un hot wheels ecológico o sea un hot wheels el cual es un hot wheels eléctrico y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar este monoplaza resistencia que como yo ya le dije es un auto 100% eléctrico y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el electro silhouette versión hot wheels bueno bueno acá pueden ver este autito este como yo ya le dije se llama electro silhouette como todos sabemos es un auto de resistencia eléctrico precisamente según lo que he leído en el fandom de hot wheels tiene como potencia 895 kilowatts podemos ver que bueno estas versiones de color estas versiones de color plateado su serie la serie la que todo para la marca hot wheels fue precisamente en la serie green speed y bueno y esta es la versión hot wheels exotics precisamente bueno acá pueden verlo podemos ver que la carrocería es plateada podemos ver que tiene unas unos vinilos por ejemplo podemos ver que tiene un grafiti que es de color amarillo y azul podemos ver ahí un logotipo no un si un logotipo de hot wheels acompañado de un número 3 y bueno y acá podemos ver también el mismo patrón decorativo y también con un con un cartel que dice el no el número 3 y el logo de la marca hot wheels podemos ver que sus llantas son en dorado plateado o sea en cromado dorado como ustedes pueden apreciar podemos ver bueno podemos ver que ahí está el asiento del piloto y también no solamente se ve el en el habitáculo no solamente se ve el asiento también se ve lo que es el manubrio el volante del auto podemos ver su alerón que de color negro bueno y podemos ver ahí eso se me imagina que debe ser el motor eléctrico o la batería no sé y bueno bueno y además no no tiene detalles acá en la parte frontal muy muy bonito y bueno y además en este otro lado no tiene los mismos detalles que tiene al costado podemos ver que las ruedas las cuatro ruedas se mueven libremente así que el auto puede girar libremente como ustedes pueden apreciar muy muy bonito y bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca hot wheels a los fanáticos de otras marcas de autos a escala también se lo recomiendo 100% y además bueno este auto no lo compré pero si me lo regalaron para navidad en la la última navidad me regalaron este auto y me encantó mucho cuando me lo habían obsequiado en aquella noche de de noche buena y bueno y además quiero decirles que ya estoy pensando en comprar comprarme otros hot wheels en un supermercado no puedo no si es que bueno y tal vez en el persa vio vio podría comprar un meme comprarme hot wheels más adelante quiero decir cuando abran el persa vio vio y bueno y ahora con esto cierro este vídeo review recuerden por favor al comentar dar su me gusta suscribirse activar la campanita notificaciones y compartir cada vídeo review creado por mí y ahora con esto cierro este vídeo soy tefe coyote f1 hasta la vista camifuera chao